Vino con serias intenciones de participar de la consigna. Me encanta. Así que lo vamos a saludar primero como corresponde. Buen día. Buen día chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buen día. Martes 23. Sí, señor. ¿Qué rescataría usted? Dejando de lado la familia, por supuesto. No, no, claro, tiene que ser algo material. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, mi dos perros y mi tres gatos. ¿Y cómo? No, pero ¿cómo hace? No hay nada. Y bueno, esa ayuda de la familia. No puede haber nada material que tenga más allá del cariño. ¿Qué tiene el arca en la puerta? No, no, sería, sin duda que sería eso. Yo también pensé lo mismo. Tengo tres gatos y dos perros. Tremendo. Yo lo vi caminando en algún momento, si me acuerdo. Amo los animales, realmente. A mí me pasa que uno está gordo, el gordo. No sé cómo lo agarraría. Está complicado. Está complicado. Bueno, eso de sacarlo, no lo alzaría por sacarlo. No, no, vamos, vamos. Habría que arriarlo. Afuera, muchachos, afuera, que se complica la cosa. Bueno, ¿qué día hoy, Alberto? Día bravo, sí, señor. Día bravo. A ver, primero, un poquitito de lo que fue ayer la cadena nacional. Creo que fue de acuerdo a lo esperado. Duró 16, 17 minutos. Sobre todo el tema del superávit fiscal era lo que todo se sabía que iba a marcar Javier Milei. Un 0,2% del PBI, 275 mil millones de pesos. Hablamos de superávit financiero, ¿no? O sea, después de pagar interés de deuda, digamos. Así que, un hecho histórico. Realmente lo marcó de esta manera. Sin entrar en detalle de cómo se llega hasta acá, que hemos hablado en varias oportunidades, ¿no? Pero habló del sacrificio del pueblo argentino, etcétera, etcétera. Me parece que hasta aquí estaba claro. Pero después, bueno, marcó el tema de la herencia de nuevo. No quiere cometer los mismos errores que cometió Macri. Hay algunas cuestiones de la herencia que yo no las termino de entender. Hace unas proyecciones del 15 mil por ciento de inflación. Bueno, no las termino de comprender. Pero habló claramente de la pesada herencia que se recibió. Y habló también del Estado presente. Me parece que son los tres conceptos más marcados. O sea, de lo que él pretende como idea de la participación del Estado. Hoy es un día complicado en las calles porque va a haber manifestaciones muy importantes en horas de la tarde. Las universidades van a salir a marchar en todo el país. Me parece que va a ser muy fuerte. En Buenos Aires se reúnen en el Congreso. Luego van hasta Plaza de Mayo. A tres y media de la tarde, concentración en el Congreso. Seis de la tarde, la lectura, ¿no es cierto?, de un comunicado en Plaza de Mayo. Me parece que acá va a ser el epicentro mayor. El gobierno intentó de alguna manera, no sé si frenar, porque ya creo que se dio cuenta que era demasiado tarde, pero morigerar un poco este tema. Habló del depósito de fondos para las 65 universidades. Ayer dijo que estaba a disposición el depósito de 21.888 millones de pesos. Estos 21.888 millones tenían que ver con, por un lado, 10.076 para las universidades y 11.812 para los hospitales que dependen de las universidades. La realidad es que ya era muy tarde como para frenar esto. Va a haber una manifestación que va a ser masiva hoy en horas de la tarde. El gobierno apuesta un poco también a que hay ciertos sectores que se suman a la marcha que poco favor le hacen, llámese CGT, llámese, no sé, Polo Obrero, Organizaciones Sociales. Me parece que le quitan la esencia de lo que era la marcha, que era una marcha netamente universitaria y la politizan de alguna manera dándole en alguna parte la razón al gobierno cuando habla de una cuestión política, digamos. Yo creo que si no se hubieran metido la CGT y ciertas organizaciones sociales en la marcha igual hubiera sido muy contundente, muy fuerte. Creo que hay un sentimiento generalizado de defender la universidad pública, me parece que no cabe ninguna duda de esto, y hubiera sido una marcha contundente porque hay un error de parte del gobierno del tratamiento que le ha dado a las universidades más allá de que defienda con un legítimo derecho el tema de la auditoría. Pero más allá de esto, yo creo que nadie piensa que las universidades podían funcionar con la prórroga del presupuesto del año pasado. Bueno, algunas partidas posiblemente, se para toda la obra universitaria, sí, pero sueldos, bueno. ¿Qué hizo? Empezó a soltar algo de plata en gasto de funcionamiento, está. Hay una radiografía hoy del tema universitario interesante que la quiero compartir. 65 universidades nacionales, 2.714.277 estudiantes hay en las universidades. De esto, 2.162.947 están en la universidad pública y en la privada de gestión estatal, digamos, 551.330. 80-20, digamos, la proporción que tenemos. Hay 122.769 extranjeros en las universidades, de las cuales 91.484 están en las estatales, 30.785 en las privadas, o sea, el 4.25 de los alumnos, 4.25% de los alumnos que van a la universidad estatal son extranjeros y en la privada es el 5.58%. La UBA, 385.000 estudiantes, la más numerosa. Córdoba, 179.667. La Plata, 129.000. Tecnológica Nacional, 100.934. Rosario, 99.310. Tucumán, 85.220. Después viene Nordeste, Litoral, La Matanza. Y dentro de las 10, increíble, está Salta. Yo no me hubiera imaginado esto con 45.489 estudiantes. O sea, de 65, Salta está en la número 10 con 45.489 estudiantes. Medicina, en la UBA la que más alumnos tienen, con el 27.40%. Es otra cuestión que a mí personalmente también me sorprendió y acá es donde más extranjeros hay. El 22% de los alumnos de medicina son extranjeros, ¿sí? En la UBA estamos hablando. Bueno, una pequeña radiografía de lo que es la universidad. El Ministerio de Justicia ayer hizo un anuncio polémico, pero me parece que muchos lo miran con buenos ojos, ¿no? Habló Mariano Cunio Olivarona. Deja de pagar por irregularidades, tanto en la tramitación como en el otorgamiento y el pago, las indemnizaciones por las causas de terrorismo de Estado. Deja de pagar esto, ¿sí? Va a auditar todo esto. La auditoría nació de una causa que está abriendo en la justicia donde se confirmó las irregularidades. La causa es de Martínez, Moreira y otros, ¿sí? Y tiene que ver con defraudación, falsificación de documentos públicos, asociación ilícita. Esto fue confirmado por la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones. En función de esto, se empezaron a hacer auditorías, se detectaron muchas irregularidades. En los otorgamientos de estas indemnizaciones, como también en pagos duplicados, hay muchísimos pagos duplicados, había un descontrol absoluto en este tipo de cosas, así que desde el día de ayer no se hace ningún pago más, tiene un efecto inmediato, dice, y se empieza a auditar en profundidad todo otro pago que se haga. Me parece que había muchos rumores de lo que pasaba con este tema, de los abusos que hubo, pero nunca ha comprobado. Bueno, ahora parece ser que se va a ir a fondo en este tema. En las prepagas, hubo novedades ayer, hubo declaraciones que hizo Jorge Cherro. ¿Quién es Jorge Cherro? Es el presidente de la Asociación de Clínica, Sanatorio y Hospitales Privados de la República Argentina. Y dijo que las prepagas, en función de esto, este retrotraer, ¿no es cierto?, las cuotas al mes de diciembre y traerla con el IPC, también ha generado por parte de las prepagas una disminución en proporciones medio parecidas para con los prestadores. ¿Qué dijo Jorge Cherro? De que el aumento del 12% que se había otorgado para el mes de abril a las prestaciones médicas hospitalarias, se dejó sin efecto. Y para el mes de marzo, la facturación ya presentada, se le va a hacer un débito del 21%. ¿Sí? En una palabra, las prepagas trasladaron esta disminución a los prestadores. ¿Qué dice Jorge Cherro? Que ya la situación era compleja. ¿Qué se espera con este tema? Que los turnos van a empezar a darlo cada vez más lejos. Que va a haber renuncia de prestadores, que ya se están dando en las prepagas. Muchos que optan por trabajar en la actividad privada, darte un recibo y andá vos a la prepaga o a la obra social que tengas a pedir el reintegro. Que algunos van a empezar a cobrar copago. Bueno, hay mucha inquietud con este tema. Dice que no le cayó para nada bien a Javier Mireya, que estaba enfurecido ayer. ¿Se tomarán medidas o no se tomarán medidas? Esto es una realidad de lo que ha pasado ayer, según las palabras oficiales del presidente de la Asociación de Clínicas Sanatorias. Pablo Otero. ¿Quién es Pablo Otero? El famoso señor Tabaco, ¿se acuerdan? Bueno, el patrimonio de Pablo Otero del 2013 al 2016 creció de 630 mil dólares a 10 millones de dólares. Se metió en los dos blanqueos que sacó Cristina y que sacó Mauricio Macri, pero la UIF dice que hay que investigar el origen de estos fondos porque es imposible un crecimiento de esta magnitud con cosas lícitas. O sea, lo que se analiza es que provienen de cuestiones de ilícitos. Para que uno se dé una idea de la fuerza económica que adquirió Pablo Otero, que pasó de tener el 5% del mercado al 38% del mercado de cigarrillos. O sea, él es más fuerte que Mazarin Particulares, para que se den una idea de lo que estamos hablando. ¿Dónde está el eje de esto? Él vende tres marcas de cigarrillos. Red Point, Master y Kiel. Esta marca paga impuestos sobre 625 pesos, 568 y 525. Pero esta marca la vende entre 1.050 pesos y 1.200 pesos. O sea que prácticamente sobre el 50% del valor del cigarrillo que vende no paga impuestos. Y hay que recordar que el impuesto, en el caso del cigarrillo, cuando usted compra un paquete, más del 75% son impuestos. Bueno, él se está quedando con el 75% de la mitad del valor del cigarrillo que vende. Eso es lo que ha hecho que desde el año 2018 al año 2023, acá no está computado, el 2024, la determinación que se hace de la plata que se ha quedado por no pagar los impuestos es de 5.823 millones de dólares. Ahí va a dar una idea por qué el lobby que tiene, por qué han sacado los cuatro artículos de la ley que sacaron y por qué está pasando lo que está pasando. Este monto es un monto como para aceitar, como quien dice, de manera suave, muchos sectores que tienen que determinar en función de esto. 5.823 millones de dólares de elevación impositiva del señor Pablo Otero desde el 2018 ahora. ¿Qué es lo que tiene Pablo Otero que nadie lo toca? Bueno, usted imagínese, ¿no? En la cifra que le he dado. El ex camarista Eduardo Freyler denunció a Javier Milei por apología de delito, por decir, quien fuga dinero es un héroe y no importa el origen de los fondos. Sinceramente, no sé qué quiso decir. Porque, a ver, le estoy diciendo que por fuga de dinero están persiguiendo gente, ¿no es cierto? O sea, y acá lo tratan de héroe. Entonces, si la UIF lo agarra porque fugó dinero, le va a decir, pero cómo, yo soy un héroe, me tiene que condecorar, no meterme preso. ¿Qué quiso decir con esto? Sinceramente, no se termina de entender, digamos, ¿no? Pero bueno, lo denunciaron en la justicia por este tema. Por supuesto no va a pasar mayor esto, pero la realidad es que no es así. Y no se puede decir, no interesa de dónde venga el dinero, queremos que lo blanquee. Porque ahí nosotros hemos firmado un montón de convenios internacionales para luchar contra el lavado de dinero, contra el narcotráfico, con el orden internacional, con la GAFI. No podemos, bajo ningún punto de vista argentina, no puede desentenderse de esto. Los dineros que se blanqueen tienen que ser de una actividad lícita. Porque si no, el narcotraficante se va a hacer una fiesta con el blanqueo que pueden llegar a aprobar ahora los senadores. Esto es lo que decía, iríamos todos presos si aprobamos esto tal cual viene. Es lo que decía Pichetto ayer que habíamos comentado acá. No se puede aceptar esto de esta manera. Bueno, convocatoria para el miércoles de sectores opositores en la Cámara de Diputados para tratar presupuesto universitario FONID y ajuste de las jubilaciones. ¿Se acuerdan que le dio el 12,5? Bueno, hay algunos proyectos que quieren ajustar un poco más a esa cifra. Lo han convocado para el miércoles. ¿Qué pasará el miércoles? Imagínese usted un escenario donde de repente den cuoron y puedan aprobar una ley. O sea, el Presidente de la República no logra aprobar una ley hace cuatro meses y la oposición en temas como esto de repente, porque acá está el presupuesto universitario y es algo donde la grandísima mayoría de la gente está de acuerdo que no se puede continuar así. Sería un golpe muy fuerte, digamos, de carácter político si sucede una cuestión como esta. Pero bueno, está convocada, vamos a ver qué pasa. La receta electrónica, ha sido noticia ayer, obligatoria a partir del 1 de julio. No es un tema sencillo. No es un tema sencillo. Hoy mismo, si usted se pone a ver, está vigente la receta electrónica. Yo le diría que el 80% de los médicos, si no es más, no te entregan receta electrónica. O sea, no hay una negación a este tema, no es una cuestión fácil. Tienen que entrar en un registro especial, inscribirse en esto. Pero esto va a ser obligatorio para todos los casos. Reitero, no va a ser fácil. Así como es difícil la tecnología para ciertos sectores, no es cierto que todavía ahí vemos las colas de jubilados tratando de cobrar su jubilación, así también para muchos médicos este es un tema complicado. No va a ser fácil de aplicación. Dicho esto, o sea, de paso, los jubilados pueden sacar, si usted va a sacar plato, un jubilado puede sacar 50 mil pesos nada más. O sea que un jubilado tiene que ir como mínimo cuatro veces al banco a hacer cola. ¿En serio no van a cambiar esto? Había una medida judicial que se ha tomado en Salta, creo que fue, no una denuncia penal que se hizo contra el banco que le paga a los jubilados ahí. ¿En serio no van a cambiar este tema? O sea, 50 mil pesos el máximo, recordá. Y el jubilado que ha visto cómo es el jubilado, va, hace la cola, él quiere tener su plata en la mano, o sea, no le puede hacer pagar con el teléfono ni nada. ¿No van a cambiar este valor? La inflación que no le ha llegado. Claro, hay un gran negocio atrás. Esa plata parada ahí, los bancos hacen operaciones de pase. ¿Qué quiere decir pase? Plase fijo de un día, para explicarlo con un poquito que no entienda. Entonces, esta plata que le manejan a los jubilados son cifras multísimas, millonarias, pero tenía que tener mano a los jubilados y no lo podía hacer viajar cuatro veces en el mes a sacar esta plata. Sinceramente, es algo que tiene que cambiarlo, o sea, ¿qué esperan? Lo han anunciado tres veces ya. ¿A quién se le ocurre que esto no es absolutamente necesario? Sinceramente, pero claro, es un gran negocio los bancos, un gran negocio, porque tienen la plata parada acá, o sea, tienen la plata parada en los bancos. O sea, bueno, qué sé yo, alguien en algún momento tendrá que hacer algo a favor de los jubilados en este tema. ¿Qué más? ¿Qué más? Aerolínea Argentina, Fabio Lombardo, presidente, le comunicó a través de una carta a todos los empleados que vienen momentos muy difíciles, tienen que reducir el déficit a la mitad en este año y va a haber medidas de ajuste muy fuertes. Hasta ahora no hay respuesta de los gremios aeronáuticos, pero no tengan duda que la va a haber, digamos. No dijo qué medidas son, pero hay que reducir el déficit. Este año habrá que tomar medidas no deseadas, esta es la palabra que usó el presidente Lombardo. Se vienen temas de crispación, sin duda, en los sectores. La última, cortita, me voy con una. Diputado Juan Ameri, ¿qué le hace pensar? ¿Se acuerdan quién era o no? No, difícil, ¿no es cierto? Es un diputado nacional por Salta que fue echado del Congreso, pero cuando yo le diga por qué fue echado, ahí se van a acordar todos ustedes. Este no estuvo en el caso de un Zoom o algo así. Ese estuvo en el caso del Zoom en el 2020, donde dejó la cámara prendida, no se dio cuenta y apareció, ¿no es cierto?, teniendo sexo con una mujer desnuda, digamos, y apareció por todos lados. Bueno, inmediatamente fue echado. Ayer se conoció la sentencia, la tenía el juez Ariel Lijo, un mes de cárcel, digamos, para Juan Ameri. Está bien, más allá de lo chistoso, porque bueno, forma parte de la burla y de lo que quiera. Ahora, cuatro años para sacar un fallo de una causa como esta, cuatro años la justicia, en serio. Se dan cuenta que esto no es justicia, cuando pasa este tipo de cosas no es justicia. Está bien, Ameri ya no es diputado, todo. Pero aparte, ¿qué prueba tenés que juntar con esto? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué ha pedido? Claro. Claro, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, han pedido recrear la escena de vuelta, o sea, ¿qué pueden hacer con esto? Cuatro años sacó la resolución. Chicos, buen día, hoy es martes. Martes, claro, martes, a las 14. Hoy es martes. Hoy nos va a visitar Federico Gatti, vamos a hablar un poco con el Federico Gatti, no tanto como administrador del Ingenio de DEMA, sino también como presidente de la Unión Industrial Argentina, por muchos temas que tienen que ver con lo que está pasando, ¿no? A ver cómo va a impactar el gas, por ejemplo, una de las cosas. Creo que hay muchas cosas donde es interesante escuchar al titular de la Unión Industrial respecto de cómo ve el futuro de esto, ¿no? Cómo imaginan lo que puede venir y qué es lo que puede pasar. Te vemos al mediodía y a las 14. Así es, nos vemos. Hasta luego. Hasta las 10 de la mañana. Estás viendo y escuchando. Arriba.